El alcalde Hermosillo Antonio Estiazarán hizo un llamado a extremar precauciones a la ciudadanía que habitan en el margen del río Sonora, desde la presa del Molinito hasta la presa Abelardo L. Rodríguez porque mañana inicia el trasvase de agua que se hará de ambas presas. Será este viernes cuando la Comisión Nacional del Agua abra las compuertas del Molinito que ya tiene 80 millones de metros cúbicos y por seguridad de la población tienen que abrir compuertas porque es una derivadora, le estamos comentando, para que empiece a desfogar. Bueno, ya saben las comunidades que podrían estar en cierto nivel de riesgo es el Molino de Camus, Fructuoso Mende, la antigua Hacienda Molinito, la Hacienda de los Morenos, tu hacienda. Así es. La Hacienda de ahí de Tony, de López Moreno, Rancho Santa Rosa, San Bartolo, la Sausaba y bueno, incluso la Econatura. Todo esto porque el desfogue será de 10 metros cúbicos por segundo. Esto es a partir de... A partir de mañana. El lunes dice, no, pero mañana es... Mañana los 10 metros cúbicos van a ser el lunes, pero el desfogue empieza mañana. Estas imágenes que estamos viendo acá en la pantalla son actuales de la presa Abelardo L. Rodríguez. Abelardo L. Rodríguez. Qué impresionante. De hecho, hay gente que se está orillando en estos momentos, en el transcurso del día, para atestiguar la enorme cantidad de agua que tiene la presa, algo que no se veía desde hace muchísimo tiempo. Y vamos y esperemos que llegue más todavía, a ver si nos atraviesan un luján. Estamos en Entre Todos Digital. Suscríbanse, Entre Todos Digital, en tu canal de YouTube. Se lo recomendamos.